Miren mis compas, y en el video no podían faltar los autos, miren, miren este Jetta 99 Todo listo ya, bienvenidos a la música, últimos detalles de audio, bienvenidos Tutoriales de los amigos de la página de Youtube en general Bienvenidos a la música, últimos detalles de audio, bienvenidos Bienvenidos mis compas, bienvenidos a un video más del canal Miren mis compas, ahorita apenas está amaneciendo, son las 6 de la mañana Y ahorita mis compas, les voy a enseñar un poco de lo que hago, de lo que hago en la semana Soy comerciante mis compas, soy tianguista, así que hoy les voy a enseñar un poco de lo que hago Estoy ubicado aquí en Nicolás Romero mis compas Y hoy, Nicolás Romero, Estado de México, aquí en México Y hoy me toca, aquí cerca, en una colonia que se llama Progreso Industrial mis compas Ok, ahorita les voy a enseñar un poco de lo que hago, casi la mayor parte de la semana Música Ahorita ya llegamos mis compas aquí a Progreso Industrial Ahorita vamos a lo que es a descargar y a armar el puesto Allá vamos a armar Aquí está el poderoso, poderosísimo unión Ahí la llevamos mis compas, ahí la llevamos Continuamos armando Miren mis compas ya se va viendo más Se van viendo más puestos Y aquí está mi puesto, miren Esta es nuestra mercancía Todavía le falta que la arreglemos un poco más para que se vea mejor Pero ahí la llevamos Vendemos más que nada lo que es ropa para dama Esta es nuestra mercancía, miren Trajes de baño Blusas Suéter Pantalones Shorts Pues ahorita vamos a seguir acomodando mis compas Ahorita ya vendimos gracias a Dios Porque como es ropa económica Pues desde la mañana empezamos a vender Y las señoras luego luego desde la mañana empiezan a comprar Voy a seguir acomodando mis compas Ahorita nos vemos Seguimos aquí mis compas En el tianguis Aquí en México le conocemos como tianguis Como mercado Mercado sobre ruedas Más para el norte Le conocen como la pulga Como la pulga Ustedes como Como lo conocen mis compas Como le conocen a este tipo de Comercio Como les digo aquí Lo conocemos más Aquí en el Estado de México le conocemos como tianguis Más que nada Y nosotros vendemos lo que es La mayoría de la semana Ahorita estamos ubicados aquí en Progreso Industrial En la colonia Progreso Industrial Hacia allá De aquel lado está Villa del Carbón Ya llegó el Chino Este es mi puesto mis compas Y le vino, le vino, le vino, le vino Pásale Pásale Quieres a día, quieres a día Quieres papaya barato Chéreire 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 ¡Gracias! ¿Machalilla? Es neurostrosa el alma ¡Hola chicas! Miren mis compas Y en el video no podían faltar los autos Miren, miren este Jetta 99 Del compa Vladimir Con sistema de aire El puro sistema de aire de este Jetta vale 25 mil pesos Miren Está chingón su Jetta Luego le voy a decir Al compa Vladimir que nos lo enseñe Bien de su motor Y que nos comente más Sobre su auto Pero se ve Se ve chingón ¿O cómo lo ven ustedes? Pues ahí está mis compas El Jetta del compa Vladimir Modelo 99 Y pues continuamos Continuamos mis compas Continuamos aquí en el Tienguis De la colonia Progreso Industrial Ya ahorita ya es mediodía Mis compas Ya es mediodía Y continuamos aquí en la venta Continuamos aquí en la venta Mis compas Bailando la cumbia se amanece Bailando la cumbia se amanece Con una negra Con una negra Con una negra Que se levante la pollera Que se levante la pollera Para llevarla donde quiera Para que no arroje Si, 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 ok Ok, si, 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 ok Ok, si, si, ok Ok, si, si, ok A todos los sonideros que nos acompañan en esta gran ocasión Bienvenidos a todos Ricardo de Ceres En esta ocasión la presenta el sonido de amor En compañía de todos los sonideros que nos acompañan en esta gran ocasión Pido un fuerte aplauso para Dipe Hoy en su cumpleaños Y también el cuarto aniversario de la página de Dipe & Soul Bienvenidos a todos ustedes Estén listos para estar con su video Porque por ahí está Rasparre Y luego se lo acaba A esa salida voz y a todos los amigos que nos acompañan El sonido Riga Y a esa escorpión latino Que pasó, íbamos a él en mi Ojalpán Y estamos aquí Y Nicolás Romero casi como en nuestra casa ¿Y quién se echa este tronco a la uña? Seguimos aquí en el Tienguis mis compas Continuamos aquí en el Tienguis Ahorita aquí se va a hacer un evento Ahorita nos tocó que se va a armar un evento aquí en Progreso Un evento sonidero aquí en Progreso Industrial Y aquí ya Por aquí ya llegaron Ya llegaron los Los sonideros Se escucha muy bien Hay varios Por lo que veo hay varios sonidos Traen varios equipos Traen mucho equipo Y sí, se escucha la verdad Se escucha muy bien Por allá andan Allá arriba Andan algunos compas Por allá Creo que son varios sonidos Allá andan unos compas Acá abajo allá andan otros Sí se escucha muy bien Y el equipo que traen Sí, la verdad Sí se ve muy bien Vamos a ver si me puedo acercar Para grabar el equipo Chequen, chequen estos baflezones Chequen Están al 100 Se escuchaban bien Pues ya vamos a trabajar Ahí en el cajón Pero a veces se perdían Porque ese es un avión No, no, no No, no No, no No, no 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 Bueno mis compas Pues continuamos aquí en el Tienguis Ahorita nos tocó la suerte De que va a haber un evento Un evento sonidero Y a ver si A ver qué tal se pone Ahorita voy a seguir grabando Continuamos en el Tienguis Mis compas Esta iglesia que está aquí Es la iglesia de Progreso Industrial Continuamos aquí en el Tienguis Mis compas En la chamba En la chamba Pero yo estoy acá En Estoy acá en otro lado Y me puse allá Bueno mis compas Pues ahorita ya Ya terminamos Lo que es Ya terminamos con la jornada Pues ya Ya levantamos Ya quitamos el puesto Y todavía está allá El evento sonidero Y ahorita Vamos Vamos a ir para allá Un ratito Ok mis compas Continuamos Los sacrificadores de arriba Son 16 Yo tenía un 12 Y vamos a empezar A ver esta tarde Con la oficina Con la música Que haremos seleccionada A especiales Para todos sus enemes Para que ustedes Se revientan En esta tarde Te invito a sus señores Que estamos sacando Para que ustedes Se revientan Para que ustedes Voces Para la gente De la que en sí Se pasa La voz La voz Y ya tenemos Todas las empresas Listas para bailar El extravastor Aniversario De amigo Díper Sao Y volvemos con este tema De que elegimos De que ustedes Para todos ustedes Eso me va a ir La muchachita De que me olvidé De que me olvidé Eso me sound Así sí A vestido de que yo Y os baño Dejar ahí los oros La piedra no va a asesinar El bajo poderoso Vengan los oros Vamos a empezar a bailar esta tarde Yo creo que sí Para toda la banda que está llegando Y que ya nos acompaña esta tarde Vamos a bailar Tengo a todos el sabor Hay unos palestitos bailando Ya se trata de nada de sí El sabor El sabor Del sonido Sonido con lo bien Adiós Bueno mis compas pues ahorita ya nos pasamos a retirar Aquí en De Progreso Industrial Como les digo hoy nos toca aquí en Progreso Industrial Y a ese rato Me encontré a un compa Que ya me explicó como está el show de los sonideros Lo que me explicó el compa es que es un aniversario De un compa que se llama Deeper Sound Este compa Deeper Sound De hecho ya hasta nos tomamos unas fotillos ahí Con el compa Es su aniversario Y es youtuber Bueno son tres youtubers los que estaban Pero su contenido es relacionado a los sonideros Sonideros de aquí de México Está este compa que les digo que se llama Deeper Sound Este su papá es el que trae el sonido Falcons Y está otro Otro compa que se llama Christian Tutoriales Y hay otro compa que se llama No sé cómo No sé la verdad no me acuerdo bien de De su nombre Pero lo voy a dejar en los comentarios Bueno mis compas pues así terminamos el video de ayer Ayer ya llegamos este algo tardecito Ya llegamos noche Hoy es dominguito mis compas Este Hoy subo el video Suscríbanse mis compas Denle like Denle like no se pierda ningún video En un capítulo De la reparación y reconstrucción de mi dos Modelo 98 Ok mis compas Búsquenme en instagram mis compas En tiktok Como güero srt Ok Continuamos con el proyecto mis compas Ayer estuvimos echando relajo ahí Con los compas de Con el compa Deeper Sound Con los compas sonideros Christian Tutoriales Nos echamos unas cervecitas Me eché unas cervecitas Con mi compa el güero El otro güero Y anduvimos ahí en el Con la banda En el evento sonidero De aniversario de Deeper Sound Me explicó bien mi compa Cómo estaba el show Y ahí estuvimos un rato Con el compa Ok mis compas También es el El sonido se llama Falcons Es el papá de Deeper Sound También crean contenido mis compas Bueno mis compas Suscríbanse Denle like Nos vemos en el próximo Próximo video Búsquenme en Instagram Y en TikTok mis compas Güero SRT Continuamos Búsquenme en Instagram Búsquenme en Instagram